Muy buenas chicos, estamos hoy a día 13 y nada, deciros que os voy a dejar ahora un vídeo en el Oculus Rift montando en el Oculus Rift en forma de... ¿cómo se llama esto? de forma de una atracción, ¿no? como si fuese una montaña rusa así que nada, que os voy a dejar ahora el trozo montando y diciendo mis experiencias a ver qué os parece y tal, y a ver, espero que os guste este vídeo, chicos que lo hago por vosotros y tal, para que veáis mis experiencias en el Oculus Rift, ¿no? que nunca los probé, y además de eso, luego también os grabaré otro trozo montando en un simulador de Formula 1 así que también os dejaré mis experiencias y tal, y veréis cómo conduzco así que nada, nos vemos ahora y os dejo con el Oculus Rift, hasta ahora Prepárate, vaca, mira, la tortura ¿Eh? También apretándose lo tengo Este, salir ahí en el vídeo Está grabando, ¿no? Sí Uno que hay de montaña rusa Como si bajaras en el... Siéntate ya ¿Eh? Chétate en medio En el... En el del medio ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Yo no lo había pagado ¿Eh? 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 No lo había pagado ¿Eh? ¿Qué te da? 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 Claro, sí, no te jodas. Tú me debes a mí lo menos 20. No, sí. Te he comprado la murguita. Te de 10 euros. Todo lo que te has comprado, te pasas. Me debes 4 euros de las tortillas de las chicas. Pues casi no tienen un mercado de... ¿Eh? 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 Y ahora va... Apretar el botón... El botón ahí estable y... ¡Jum! Adiós techo. ¿Yo nada? Sí, sí. ¿Cuánto hay? ¿A 4 minutos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah! ¿Qué? 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 Este es el video de la paliza que te pegará en un periodo de desesperación. Lo que ha elegido es Diebe. que era de bichos y que hace que vuelva y saber a lo que hace Hola Ahora bien a la puta realidad Hola, ya también Bueno chicos Una experiencia inolvidable Se ve un poco así No sé si es que problema de ellos Que no tiene buena calidad o tal O como se verá para ordenador Pero nada, muy guay, muy guay chicos Es igual que una montaña rusa Por eso levantaba los brazos Bueno, es que nada Así que nada, nos vemos en la siguiente Hasta ahora Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya ¿Eh? ¡Vamos a la puta que lo parió esto! ¿Está bien? ¿Qué tal aquí esto? ¿Ah? ¿Eh? ¿Que tal aquí? ¿Eso es así? ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal aquí? ¿No? ¿Que tal aquí? ¿Ian de acá no me indescaladas? ¿Es así? ¿Señor aquí? ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Eso es tan raro? ¿Qué tal? ¿Qué tal aquí? Dios, que se me vieron aquí 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 El vlog de hoy ya sabéis Un like se agradece, favoritos, comparte Y suscríbete si no lo estás Nos vemos en la siguiente Adiós